El nació en un pesebre de paja mostrando que siendo un rey su realeza estaba en su sangre y aunque se despojó de su trono y su gloria dejando en establo nacía un bebé, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, es Cristo, el Señor El nació en un pesebre de paja mostrando que siendo rey su realeza estaba en su sangre y aunque se despojó de su trono y su gloria dejando En establo nacía un bebé, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad, en su trono en su trono en su despojo En pesebre de paja nació Por amor en la cruz entregó Dios, su vida, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda nuestra tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad Amén